Nació de manera bastante espontánea al aprender a tocar guitarra, ambas cosas fueron paralelas. Me acuerdo a los 13 o 14 años, ya con los primeros acordes de guitarra me acuerdo que fue natural hacer una canción. Como que estaba la inquietud, creo que quizás de más chico porque antes de hacer música el impulso creativo lo canalizaba de otras maneras. Me acuerdo que dibujaba harto, escribía también. Y al aparecer la guitarra y la música como que volqué todo eso a las canciones, a la música y dejé de hacer todo lo otro. Cuando empecé a hacer discos, eran discos que no tenían mucha difusión ni repercusión porque eran cosas que hacía yo y mostraba entre amigos. En esa época no había internet casi. Sabía pero no había lo que se conoce ahora. Entonces ha sido una maduración que ha ido a la par con todo lo que ha sucedido en ese tiempo. Por ejemplo, si hay un hito es cuando yo empiezo a notar que hay una audiencia. Hay gente que escucha mi música, obviamente eso repercute a la hora de planear otro disco. Sé que lo van a escuchar más gente que el anterior. Es como una especie de depresión que igual es buena. Como a la hora de ponerse como una meta o algunos pies forzados para crear. Pero a la vez siento que no he abandonado esa misma naturalidad de crear acercaciones por hacer en realidad sin ninguna expectativa. Obviamente es más entretenido ahora sabiendo que van a llegar a más gente y que me permiten alimentar un repertorio que ya tiene sus años. Y eso le da como un plus ahora. Igual lo que hago ahora es grabar en distintos lugares. Por ejemplo, he grabado en casa en la playa, en casa en el sur, en otras ciudades también. Ahora voy a ir a la Patagonia un mes más, voy a grabar allá. Entonces me gusta más la idea de capturar en lugares, ambientes distintos más que hablar de grabar en la casa. Es como que mi casa no es buena para grabar. Ahora que he visto piedra y no deseo, no me sobras. No, es que igual siempre me preguntan qué estilo haces. Siento que aquí se le da mucha vuelta a eso. Cuando al final lo que uno hace son canciones. Y esas canciones pueden pasearse por un montón de... No sé si decirlo de estilo, pero siempre uno elige, por lo menos en mi caso, yo elijo una estética sonora en común cuando hago un disco. Y no es necesariamente idéntica al disco anterior o al que va a venir. Entonces, siento que la palabra pop es como bastante amplia, engloba muchas cosas. No sé, yo no soy teórico del asunto, pero para mí, por ejemplo, el rock es parte del pop. No sé, como que el hip hop es parte... Todo es parte de... De la cultura pop en general, que es una cosa que tiene 60 años, no sé. Lo que va a hacer es que no te quedas. Cada vez que nunca me dejé a ti. Y cada vez que nunca me dejé a ti.